Amigos, aquí estamos de regreso nuevamente en su programa favorito de los jueves, La Mujer Opina. Y aquí estamos dialogando con Glory Marlene Albino Caraballo, mejor conocida por Lola Irie. Ella es artesana y le pregunto, Lola, dijimos que le vamos a decir Lola, cuando hablamos de desechos marinos, ¿de qué estamos hablando? Pues la palabra lo dice, desechos, ¿verdad? Que son cosas que ya desecha el mal, que expulsa el mal. Son diferentes materias que en un momento estuvieron vivas, que pertenecieron a lo que fue el ecosistema, ya sea del aresífe o del mar adentro, y que a través de las corrientes marinas son arrastradas a la orilla. ¿Verdad? El desecho marino se encuentra ya en su estado seco y ya, pues, como te decimos, expirado en la orilla, y ahí es donde se hace la recolección. El desecho marino no es una materia que vamos los artesanos al fondo del mar a buscarla, ¿verdad? Hay a veces como una idea errónea de que nosotros vamos y nos metemos al agua y arrancamos mangles y arrancamos cosas. No. El desecho marino, ¿verdad? Es cosas que pertenecieron al ecosistema y que ya, pues, pasaron su vida útil dentro del ecosistema marino, y, pues, las arrastran las corrientes y las encontramos. Aquí, miren, un ejemplo bien, 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 es impresionante. Es este tronco de mar donde yo lo uso para exhibir, ¿verdad?, la joyería. Y es lo que comúnmente en la palabra, en el anglicismo, lo conocemos como driftwood, ¿verdad?, que es madera lavada del mar. Esta madera la encontré allá en la Pitahaya, en la costa de la Pitahaya. Y así es, eso es lo que es el desecho marino. Precisamente tú te dedicas a hacer arte con el pez león. ¿Quién es el pez león? Para que la gente lo conozca también. Pues, mira, el pez león es una especie, el pez león es una especie invasiva de la Aguas del Pacífico. Y él, pues, ya sea porque lo trajeron, ¿verdad?, por interferencia humana o porque vino nadando, él ha llegado hasta las costas del Caribe. El pez león, como dije, es una plaga, ¿verdad? Es un pez invasivo, es una plaga. Y decimos que es una plaga porque él se lo come todo. Mira, aquí tenemos una literatura que ofrece el Colegio de Mayagüez, la Facultad de Artes y Ciencias y Seagrant. Y esto es una iniciativa, ¿verdad?, de cómetelo tú, ¿verdad? Dice, no dejes que te coma el león porque él es un animal que él se lo come todo. Todo. Como te estaba explicando, él es una especie que él no discrimina y él come todo lo que son nuestros peces de la mesa. El chillo, el mero, la langosta, el pulpo, los cangrejos, él come todo. Camarones. Camarones. Él se come todo lo que es, ¿verdad?, culturalmente los alimentos de la mesa costera aquí en Puerto Rico. Él los devora sin ninguna piedad. Entonces, ¿qué pasa? Que este mostrito es bien rico. Su carne es bien rica. Su carne está catalogada cinco estrellas, ¿verdad?, en la clasificación. Es cara. Y fíjate, no es tan cara. Es bastante accesible. No es tan cara si la vamos a comparar con otros mariscos. En mi pueblo, en Joyuda, hay varios restaurantes que lo ofrecen. Yo en lo personal lo he probado y es una carne deliciosa, exquisita. Entonces, yo utilizo, ¿verdad?, como parte de la iniciativa de sacar el pez del arecife, utilizo las espinas en mi artesanía. Yo empiezo con, yo empiezo a trabajar lo que es la letra del pez león como para el 2016 con una artesana del sector de Puerto Real, del barrio Puerto Real en Cabo Rojo. Ella disecaba cangrejos y chapines. Y ella los vendía. Yo no sé si tú llegaste a ver porque fueron muchos años. Ella tenía un puesto frente al gatito negro. Y ella ponía una mesita y ahí ella tenía literalmente cangrejos disecados con las palanquitas, puestos en bambú. Y ella trabajaba la letra del pez león en joyería. Y ella fue la primera de todas las personas en el mundo que me habló de eso. ¿Qué pasa? Ella, pues, ya era una persona mayor y ella enferma. Y ella ya sabía, ¿verdad?, que ella ya estaba en sus últimos días. Y en sus despedidas, ella me entregó a mí un montón de cosas. Y entre ese montón de cosas, ella me regaló unas aletas de pez león. Y ella me dijo, mira, Lola, yo quiero que tú tengas esto porque yo he visto tu trabajo. Y yo sé que tú eres la que tú vas a sacar esto, a pasear. Que tú le vas a dar la salida que yo nunca le pude dar. Y, pues, se fue, ¿verdad? Partió. Ella tenía una enfermedad terminal. Partió. Y me dejó a mí con eso. Y, entonces, así es como yo en el 2016 comienzo a trabajar la aleta de pez león. Pero solita, ¿verdad? Solita, preservándola. Y no es, entonces, ya como hasta el 2020 que empiezo a jugar con lo que es la resina. Y, pues, sale el trabajo que tenemos ahora, como las pantallas que tengo puestas. Que los radioescuchas no, pero si ven cuando vean el videíto, ¿verdad? Y esta aleta es de un pez león bastante grandecito. Bueno, con esas aretitas, sí. Entonces, se preservan. Yo utilizo la resina epóxica como un preservante. Entonces, mezclo con otros desechos marinos, caracoles, gorgonia. Yo utilizo también conchas, esqueletos de erizo, sargazo. Este, la arena, que la arena es otro, es otra, ¿verdad? Otra materia prima parte. La materia, la arena no se considera como un desecho marino como tal. Ella es su propia cosa parte. Y también utilizo la arena en combinación con los desechos marinos. Y, pues, lo trabajo así, ¿verdad? Mezclado con la resina, pero también lo trabajo en su estado natural. Me gusta hacer diferentes, usar diferentes técnicas. Lola, te pregunto. El pez león tiene espinas venenosas. Sí. ¿Quién caza el pez león para tu artesanía? ¿O cómo llega a ti? Ok. Pues, sí, mira, me gustaría, ¿verdad?, utilizar la literatura, ¿verdad?, porque es importante ir educando a la ciudadanía. Aquí tenemos en esta literatura, ¿verdad?, la identificación de las espinas, ¿verdad? Tenemos las espinas dorsales y las espinas pélvicas, que son las que son venenosas, y estas que son anales. Aquí vemos en la ilustración cómo se van cortando las espinas. El espinazo se corta siempre, ¿verdad?, para el consumo del pez se corta la espina. Y esto llega a mí a través de los pescadores, ¿verdad? Esta que está aquí a mí me gusta mucho el snorkeling y nadar y todo eso. Pero yo, pues, soy realista de mis limitaciones. Para esto uno tiene que tener un equipo, para esto uno tiene que ser un profesional, ¿verdad?, en la pesca, tanto recreativa como comercial. Y esto yo lo consigo a través de los pescadores. Ellos, pues, como te digo, el pez está en auge, ¿verdad?, como que su fama está en aumento. Y como lo están ofreciendo en distintos restaurantes, pues, siempre que los muchachos los pescan, pues, me llaman, me llaman. Me dicen, Lola, tengo la aleta del pez león. Yo trabajo directamente con Daniela Irizarry, que le llaman Papo, alias Papo, pescador del sector de Puerto Real. Y Barber Bracero, Bracero Barber, que es este, le llaman Capitán Crecy, el de la Crecy. Y él también es otro de los pescadores que me consigue la aleta del pez león. Según que tú tienes tus proveedores. Sí, pero ellos también me consiguen escamas de chapín, ellos me consiguen las uñas del carrucho. ¿Con todo eso se trabaja artesanía? Con todo, yo, por lo menos yo sí. Con todo. ¿Verdad? Yo le saco, como decimos, el jugo a la materia prima que nos regala el mar. Lola, ¿cómo es ese proceso de tú trabajar con el pez león? ¿Cómo tú lo trabajas? Pues a mí me entregan, a mí me entregan la espina cruda, ¿verdad? Así mismito, acabadita, como es en la ilustración, acabadita de cortar. Entonces, pues, ella pasa por un proceso de deshidratación, de secado, ¿verdad? Y luego, la clave es la preservación en la resina. Así es como yo lo he logrado darle, como que se quede preservación completa. ¿Verdad? En la resina es donde único yo he logrado que yo puedo guardar eso ahí, preservarlo, que no salga de ahí. Lola, tú le has enseñado tu arte, ya que tú prácticamente te dejaron como heredera, ¿verdad? La persona que te lo mostró la primera vez. ¿Tú le has mostrado ese arte o le has enseñado tu arte a otra persona para que también hereden? Pues, en estos momentos, ahora mismo, ya tenemos en calendario el primer taller, ¿verdad? Gracias a la señora Llanes Ramos, que es, ¿verdad? La persona de Seagram, que trabaja con esta iniciativa de comer pez león, a través de ella, organizamos un taller que se va a dar, ¿verdad? Para eso mismo, para enseñarle a otros artesanos o a personas que estén interesadas en trabajar, ¿verdad? El pez león en eso, en cómo deshidratarlo, cómo preservarlo y, pues, como técnica más, como más sencilla, ¿verdad? De trabajarlo y diferentes formas de que lo puedan trabajar la letra de pez león, pero sí está en calendario. ¿Tú estás disponible para dar charlas sobre esto? Sí, sí. ¿En qué lugares el público te puede conseguir? Ahora, yo estoy, mi punto de venta permanente es en Playa Bulle, en Cabo Rojo. Allí, es que esto es como bien, esto es como bien ambulante, ¿verdad? Un día yo estoy aquí, un día yo estoy allá, nosotros como tal no tenemos un... Estuviste en el encuentro de tambores, que eso fue espectacular. Eso estuvo poderoso, el encuentro de tambores, sí, en Mayagüez, en el Franca y Ruiz, el domingo, vinieron todas las delegaciones y la delegación de Mayagüez se votó, mi gente, un saludo a la delegación de Mayagüez, que todavía tengo el corazón palpitando. Pero... Y a los artesanos les fue muy bien. Hubo una propuesta bien bonita, una artesanía, ¿verdad? De una alta calidad, y eso es también lo que hace que el evento sea exitoso. Que cultural, cuando la actividad es rica culturalmente, es del agrado y de la aceptación del pueblo, sí. Lola, háblame del taller de artesanías Coquipeli. En primer lugar, ¿por qué nombre? Artesanías Coquipeli, desde el 2011, pues como te digo, pues fue fundado por mi esposo, Joshua Orenia, él fue el artesano fundador. Coquipeli, él empezó haciendo flautas en bambú. Y no sé si sabes de la historia del Coquipeli, que él es como un flautista. O sea, el Coquipeli es como un símbolo caribeño de un muñequito que tiene dreads y está tocando una flauta, una flautita. Pues él lo modificó, ¿verdad? Él lo modificó para que no fuera, ¿verdad? Utilizando el nombre ya de algo que estaba establecido, pero que se pareciera y tuviera que ver con lo que él estaba haciendo en ese momento, que eran las flautas. Y pues él lo modificó así, usó Coquipeli y usó entonces el loguito de un sapito tocando una flautita de bambú. Y él lo establece en el 2011. Coquipeli es un taller familiar, estamos establecidos en nuestra casa, ¿verdad? Todo el trabajo se hace en home base, basado en el hogar. Tenemos diferentes áreas de taller dentro de nuestra residencia, ¿verdad? Que por eso es que te digo que no tenemos como una localidad específica, permanente. Todo se hace desde el hogar. Y luego, pues, nos movemos a lo que es el circuito de las ferias y los festivales, llevando la cultura de nuestro pueblo. Ahora viene el de Betance, la jornada. Ahora, sí, mañana, tempranito por la mañana. ¿Y ustedes van a estar allá? Vamos a estar allí en la Plaza de Recreo Ramón Emeterio Betances, que comienza oficialmente la jornada Betances, el 5, el 6, el 7 y el 8 de abril. El 8 de abril. ¿Y ustedes van a estar todo el día, todo el fin de semana? Vamos a estar a partir de mañana. Ya esperamos ya que a las 10 de la mañana, ¿verdad? Ya está calendarizada la feria artesanal para comenzar y va a estar peposa. Tengo sobre 50 artesanos ya confirmados. ¡Wow! Mucho arte y mucha cultura, bien, bien, bien bonito. Así que los invito a todos para que vayan, se den cita y vayan y celebren a lo que es el padre de nuestra patria, puertorriqueña, el doctor Ramón Emeterio Betances. Cuéntame sobre la Cooperativa de Artes Culturales de Puerto Rico. Pues mira, la Cooperativa de Artes Culturales de Puerto Rico se fundó en el 2016 por un grupo, ¿verdad?, de artesanos y artistas que buscan abrir espacios, espacios seguros y fructíferos, ¿verdad?, para todas estas personas que trabajan el arte. Ahora mismo la Cooperativa está bien enfocada en lo que es la artesanía, en la artesanía, ¿verdad?, en el renglón de la artesanía, pero la Cooperativa es una sombrilla que acoge a las siete ramas del arte, ¿verdad? Están los fotógrafos, los cineastas, los bailarines, los músicos, los artistas gráficos, los artesanos, etc., y a los escritores, todos, todos, todos. La Cooperativa, ¿verdad?, los incluye a todos. Y esta iniciativa, ¿verdad?, lo que pretende es abrir espacios, abrir espacios culturales, abrir espacios a los artesanos para que puedan, ¿verdad?, autogestionarse. Gracias a la Cooperativa ha habido un resurgir, ¿verdad?, de que se utilicen las plazas como un punto, ¿verdad?, de encuentro cultural, ¿verdad?, ya en la Plaza de Mayagüez llevan muchísimos años, sobre seis años, creo que sobre ocho años, ¿verdad?, la compañera María Cajiga, el compañero Elwin Rivera, la compañera Nadia Rodríguez, todos, ellos han estado ahí, ¿verdad?, desde el año uno, y dando esa cátedra, ¿verdad?, dando esa iniciativa a los demás compañeros, porque te voy a decir, la verdad, ellos fueron los que me pompearon a mí y los que me educaron en esto, ¿verdad?, de que, ok, eres artesana y tienes que hacer tu dinero, tu ingreso, pero hay algo más aquí. Esto es una representación cultural y aquí hay una responsabilidad social también que tenemos que llevar a cabo. Amigos, vamos a una cita con nuestros oficiadores y regresamos de inmediato. ¡Gracias, gracias!